Me dijeron que no pude contactar bien, esta fue la oportunidad que tuviste usted. Por su razón, creo que no es el equipo que queremos, porque es justo tener la pelota, la pelota, la cabeza, 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 pero hay que esperar esa pregunta. Bien, las palabras. Bien, las palabras. Yo creo que ustedes lo han visto, lo pueden percibir. Siempre va a haber detalles, siempre va a haber errores, pero lo importante es que esos errores no te cuestan.